Ahorita me estoy leyendo un libro que de verdad me ha encantado. Se llama Una vida y es escrita por un inglés acerca de toda la vida que le tocó vivir a Gabriel García Márquez. Y en una parte del libro él dice Antes de escribir 100 años de soledad, nadie me volteaba a mirar. Y ahora todos quieren saludarme. ¿Cómo te tocó a ti y cómo te toca vivir a ti ese proceso frente a esa sociedad? Al principio yo me lo tomé como una reina de belleza. Lo que digo yo es que siempre me han gustado las reinas y en ese momento todo era nuevo para mí. Y yo asumí todo con una gran sonrisa, con mucha simpatía y con mucha tolerancia ante todo. Y dejaba que la gente llegara muchas veces mucho más allá. Y muchas de esas veces también dejé que la gente pasara por encima mía. Hoy día ya no lo permito o trato de no hacerlo. Siempre manejando la diplomacia. Porque cada quien tiene su espacio. Pero la gente llega hasta donde uno lo deja llegar. Hubo un momento de resentimiento. Hubo un momento donde sentía todos quieren ser mis amigos. Todos me quieren. Todos me invitan a sus fiestas. Todos me invitan a sus espacios. Todos quieren compartir conmigo un momento y figurar y decir quién son mis amigos. Cuando vienen las vacas flacas, toda esta gente desaparece. Pero la ganancia está en que siempre quedan los que son. Los verdaderos. Yo no le guardo rencor a nadie. Pero el ego, el ego es terrible. Y yo sentía que había trabajado mucho. Yo sentía que lo había hecho muy bien. Y yo sentía que me merecía todavía ese lugar que había obtenido en algún momento. De una manera muy repentina, pero no porque no me lo mereciera. Porque detrás mío había una historia muchísimo más fuerte. Que fue la que me dio las herramientas para poder afrontar esta experiencia. De ser una actriz. De asumir un personaje. De poder dar una entrevista sin que nadie me enseñara. De poder hacer unas fotos. Y hacerlas de una manera, o más bien a la altura de las otras figuras. Sin que nadie me lo enseñara. Fue todo un camino que yo tuve que vivir. Para poder llegar hasta donde llegué. Y cuando siento la soledad y siento este vacío. El ego, el ego me mortificaba. El ego me acababa porque... Y el orgullo propio me acababa porque yo decía... Yo trabajé, yo me lo gané. Si las otras trabajan y lo hacen mejor o peor. Y de acuerdo al éxito de su proyecto, pueden estar en el siguiente. ¿Por qué yo no estoy en el siguiente? Y se acaba el siguiente. ¿Por qué no estoy en el siguiente? Y se acaba el siguiente, el siguiente. Y tampoco estoy. Entonces, hubo una etapa de frustración muy fuerte. Muy fuerte. Pero después de estos seis años, yo puedo decir que... Que tenía que pasar. Como en su momento tuvo que pasar el que yo fuera rechazada en mi colegio. Como en su momento tuvo que pasar el que yo tuviera que viajar de Cúcuta a Bogotá. Para en Bogotá ver el rechazo de las peluquerías por ser una trans. Hoy día trabajo en la más bella, por ejemplo, de toda Bogotá. Eso... Como tuvo que pasar el que yo tuviera que viajar a Italia. A pasar una serie de momentos y de circunstancias. También negativos como todo. Pero una aventura maravillosa. Atravesar un océano. Entrar a Europa. Como en una película. Ser indocumentada en Europa. Y vivir todo lo que tuve que vivir. Aprender un idioma. Y vivir todos los momentos feos que tuve que vivir. Como también el esplendor de estar frente a la fontana de Trevi. Que cuando una niña de Cúcuta humilde. Estar frente a ella y pedir un deseo. Y que esos deseos se me hayan concedido de la mejor manera. Eso solamente me da la fuerza. Que solamente tengo que pedir. Tengo que pedir porque todo lo que he pedido se me ha dado en el momento. ¿Qué deseo pediste ese día? Ese día pedí que nunca me fuera a pasar nada malo. Y también pedí que yo no quería llegar a Colombia de portada. Y resulta que sí llegué de portada. Pero llegué de portada de revista. Ya regresamos con Soles y Vientos de Marlon Becerra. Durante más de 20 años hemos combinado ciencia, creatividad e innovación. Con el fin de realizar la mejor odontología del mundo. Es por eso que hoy cientos de personas viajan desde Asia, Europa y Estados Unidos. Para poner su sonrisa en mis manos y en las manos del equipo odontológico mejor preparado y con más experiencia de América Latina. Con precios hasta 7 veces más bajos que en el extranjero. Por eso, por salud, belleza y turismo, visita Colombia. Si necesita financiamiento en Estados Unidos, llame ya. Anteriormente, la persona que perdía todos sus dientes tenía que recorrir a una prótesis total o caja que llamaba. Hoy, gracias a Olomfor, diseñamos una técnica por medio de la cual colocamos únicamente cuatro implantes. Y sobre esos cuatro implantes colocamos los dientes de manera fija. Odontología de Marlon Becerra. PBX 7461111. Seguimos con Soles y Vientos de Marlon Becerra. Tú has crecido en el mundo de la estética y siempre he visto que todas las mujeres siempre tienen embolatado un tema frente a algo específico. Llámese el pelo, los aretes, el maquillaje en los ojos, las piernas, los pies, las manos, el vestido, el pantalón, el cuello. O sea, siempre hay una parte con la cual tienen más líos. ¿Cuál es el tema con el cual estéticamente siempre has estado embolatada? Lo que más me ha afectado en la vida es tener entradas de hombre. Entradas, nacimiento de pelo de hombre. No tengo el nacimiento de una mujer. No me importa tener la frente amplia porque eso puede ser elegante. O en algún momento fue elegante tener la frente amplia. Entonces, de ahí me agarré para no complejarme por tener la frente amplia. Pero que el nacimiento de mi pelo no sea de mujer sí me acompleja bastante. O más que complejarme, ese es lo único que siempre trato de cuidar. Hoy, antes de venir para esta entrevista, me hubiera gustado peinarme de otra forma, por ejemplo. Y le decía yo a la persona que me ayudó a peinar, le decía yo, hoy es uno de esos días donde yo quisiera que por fin se inventaran algo para que salga pelo donde uno quiera que salga. Y no tener uno que sufrir por taparse las entradas. Porque me encantan los femeninos y las entradas no me parecen femeninas. Todo lo contrario, me parecen muy masculinas. Entonces, es como lo único. Del resto, yo lo manejo. Trato de manejarlo de la mejor forma. ¿Sigue siendo la persona que sueña con ser amparo grisales o eso ya no? Ya no, ya no porque la respeto, porque la conozco, porque he tenido la oportunidad de compartir con ella muchas veces y por el respeto que se merece, nadie debe tratar de ser amparo grisales. Amparo grisales es única. Amparo grisales es nuestra diva. Amparo grisales se ha esforzado por mantener ese perfil todo el tiempo. Conozco de sus esfuerzos para mantener su físico. Conozco de su disciplina, porque no es un sacrificio. Lo ha convertido en parte de su vida. Entonces, es más un ejemplo a seguir que querer ser la... Quizás sí que me gustaría ser como Amparo Grisales. La Amparo Grisales trans de Colombia, ¿por qué no? Pero para ser la Amparo Grisales trans deben haber muchas otras trans para que haya un punto de referencia, para que la gente identifique esa distancia que hay entre las demás y Amparo Grisales. Entonces, eso sí, me encanta. Es una mujer súper disciplinada. El ejercicio, su dieta alimenticia, que sería muy fuerte para mí poder asumirla. Pero todo es una toma de decisión. Tomar una decisión en la vida. Y ella la tomó hace muchísimo tiempo y hoy día hace parte de su vida. Yo espero poder hacerlo en algún momento porque realmente es sano. Todo es sano, todo está bien. Nada es obsesivo. Y es una mujer que cuando la conoce a uno dentro de su intimidad es mucho más maravillosa de lo que ella ha vendido o ha proyectado como personaje público ante un país. Me encanta. Es la única que se relaciona con el gremio político de este país, del mundo del espectáculo. Es la única que se puede dar el lujo de salir desnuda en la portada de una revista con los años que tiene o que dicen que tiene. Es espectacular, es buena hija, es una persona que hay que tomarle lo bonito para poder seguir ese camino. Entonces, en ese sentido sí, pero por respeto no lo volvería a decir. Amparo Grisales es única. Nunca va a haber otro Amparo Grisales. Y por el camino que quiero también yo construir, Edri también solamente va a haber una. Entonces, tiene que tener su propio estilo y ser ella misma. Un año después de su debut en la telenovela Los Reyes, Edri Cardeño participó en el documental La Corona, que tenía como temática un reinado en la cárcel de mujeres en Buen Pastor. Luego participó en el film colombiano Muertos de Susto, y su trabajo fue tan bueno que pasó a protagonizar en Venezuela el largometraje Sheila, una casa para Maica. ¿Dónde está Dios en tu vida? Dios está en acá y acá. ¿Lo tienes siempre junto? Solamente. Dios es amor y no he perdido la capacidad de amar. Dios está en todos lados, por tanto, Él está aquí en este momento también con nosotros. Dios en estos momentos es la única compañía y el único sosiego que tiene mi mamá, que se entregó hace muchos años al Señor, dejó el mundo para ser una persona cristiana, completamente devota, impajaritablemente cada domingo está en el templo, en el culto, y por medio de ella siento que recibo miles de bendiciones por parte de ese ser espiritual. Llámese Dios, llámese Maestro, llámese Jehová, Jesús, como lo quieran llamar. Para mí es Dios y le tengo respeto más, no temor. Por tanto, mis actos se mueven de acuerdo a que Él no me vaya a castigar. Y siempre le digo a la gente, no le hagan daño a nadie porque eso se devuelve. En metafísica, en religiosidad, en diferentes tipos de movimientos, de fuerzas espirituales, energéticas, lo que sea, eso es una realidad. No le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti porque todo se devuelve. El mundo gira y todo vuelve al mismo lugar. Y de eso sí estoy muy temerosa. Entonces, eso Dios es para mí. El respeto a los demás. Y Dios está ahí y le pido y a veces se me olvida y me acuerdo entre el carro o me acuerdo en el baño, sentada en la taza o me acuerdo cocinando o me acuerdo echándome la crema, pero cuando me acuerdo tengo un momentico con Él. Él y yo ahí. y siento que es verdad porque veo. Yo siempre he dicho que yo soy como Santo Tomás. Hasta no ver, no creer. Y por medio de esta fe he tenido la oportunidad de ver muchas cosas. Buenas y malas. Pero, repito, tanto las buenas como las malas para mí han sido ganancias todo el tiempo. Alguien muy radical podría decir, pero sé cómo hablar de Dios. Usted es una pecadora. Entonces, pues en ese sentido pecadores somos todos. Pero el amor de Dios es tan grande que Él no me va a cuestionar a mí por el simple hecho de yo ser una persona que tiene sus convicciones, que además nació con un instinto, que su instinto, siendo hombre, la llevó a vestirse de mujer, porque no es más. Nada me hace... Hoy estaba hablando con algunas personas y decía yo es que a nosotros no nos hace más diferente de nadie simplemente el hecho de vestirnos de la manera del sexo contrario. Eso es todo. De resto somos personas comunes corrientes. Entonces, en cuanto a mi espiritualidad también soy bastante versátil. Está Dios, pero también está la velita, también está el incienso, también está mi tarot de ocho, también está... Todo lo que para mí me lleve a controlar, como he dicho yo, este demonio que puedo llegar a ser yo, que puedo tener por dentro, que yo sepa que me sirve y que yo lo pueda llevar bien y que no me convierta en una persona fanática y que me saque de mi centro, yo lo voy a utilizar siempre. Hasta las personas, la gente que viene, de repente que viene y me dice no sea boba, es que si usted llega y agarra esta platica, por ejemplo, y usted llega y la mete aquí y ese y lo otro, entonces yo la analizo y yo digo, ok, a esa la voy a poner cuidado, pero no al que viene y me dice, pero usted está boba, encerrada en un apartamento, vámonos a rumbear, vamos y nos tomamos unos tragos, y yo, ay no, o estoy haciendo mi dieta y coma, o sea, son bobadas, pero es como la gente siempre quiere venir a sacarte de lo que tú has proyectado, mi necesidad personal en ese momento es crecer como persona, sentir, yo mirar atrás y yo decir, no lo puedo creer, no puedo creer que esta persona vaga, dormilona, comelona, esto, y descarada con la suerte, como digo yo, hoy día soy una persona disciplinada, trabajadora, bueno, trabajadora he sido siempre, pero me refiero como con todo más organizado, una persona organizada, con todo muchísimo más claro y me estoy formando, me estoy formando poco a poco, poco a poco. Tu madre, ¿ya tiene casa o no? Claro que sí. Allá hay casa. Ya hay casa. Hace seis años me diste, no hay casa. No hay casa, le voy a comprar una casa a mi mamá, fue lo único que quedó de la novela. ¿Qué más? Bueno, pero es que lo que digo nunca he podido ser empresaria, pero antes de gastarme lo que me quería gastar además, esto, tenía un ladito lo de la casa, ¿no? Entonces siempre lo de la casa, lo de la casa y tan pronto hubo lo de la casa, le compré una casa a mi mamá, la que ella quiso, como ella la quiso, donde ella la quiso, porque así es que se regalan las cosas. Allí sí. muy bien, este año que la vi en Cúcuta para fin de año, también entendí que ha pasado el tiempo, entonces, también siento que queda muy poco tiempo, entonces, trataré de estar más cerca de ella, el trabajo y por mi carrera debo estar en Bogotá todo el tiempo, si no me iría allá mismo para mi casa, a ver a mi mamá, además que yo digo que también estando allá dándole dolores de cabeza, entonces también a veces hago más estando acá, ojos que no, buen corazón que no siente, entonces le hago también un favor, pero mi mamá muy bien, maravillosa, ella es mi polvo a tierra, ella es mi maestra, yo creo, una mujer con la que la vida le dio muchos, le dio como muchos golpes y yo lo único que quiero es que antes de que se tenga que ir sea feliz, esté tranquila y no tenga ningún tipo de problema y Dios se lo ha dado en gran medida, entonces, qué te puedo decir de mi mamá, yo creo que si bien hubo un antes y un después de Enric Ardeño de la fama y la televisión, la telenovela de Los Reyes, el verdadero antes y después va a ser en el momento en que ella ya no esté, creo yo, que es donde empieza el ser de Endry a hacerle homenaje a esta persona y a medirse dentro de sus actos para no fallarle porque en vida siempre lo he hecho y siempre me he medido por ella y aunque no he sido perfecta porque nunca he sido perfecta, no hay ser humano perfecto, por lo menos he sido consciente de mis errores y trato de no repetirlos y me da mucho miedo cuando ella no esté. Además de ser actriz y estilista, Enric Ardeño también fue presentadora de la velada de coronación del Reinado Nacional de Belleza del año 2006. Actualmente trabaja como estilista en una peluquería en la ciudad de Bogotá y hace parte del elenco de Chepe Portuna interpretando a la caimana, una excéntrica dueña de un burdel. Si tuvieras la oportunidad de crear tu propio cielo, tu propio paraíso donde seguramente estaría tu mamá, tus amigas, ¿qué sentimientos y qué cosas que no te gustan no estarían ahí? Uy, definitivamente yo creo que la intolerancia, el irrespeto, la homofobia, yo creo que si cada uno de los seres humanos nos reafirmáramos en lo que somos cada uno dentro de nosotros mismos, no tendríamos la necesidad de mirar hacia los lados y ver los defectos de los demás. Defectos en cuanto a personalidad, en cuanto a querer ser, en cuanto a el camino que yo he querido, que cada uno ha querido tomar en la vida, porque obviamente hay defectos completamente reprochables como el asesinar, como el robar, como engañar, como hacer sufrir a la gente, causar dolor, entonces obviamente no quiero nada de eso. Pero si nos vamos a lo más básico como es el respeto, si es que ese paraíso tendría que ser en donde cada quien fuera lo que quisiera hacer sin en ningún momento ser cuestionado, siempre y cuando nadie le haga daño al otro, sería el paraíso perfecto. Yo creo que, yo siempre he dicho que la solución, por ejemplo, a toda la problemática social que vivimos nosotras las personas del LGTB, tiene que ver con eso, tiene que ver con que si el mundo empezara a construir seres humanos diferentes, que crecen con una convicción o con una visión del otro, basado en el respeto y basado en solo en el querer ser, el mundo sería completamente diferente. no importa si eres blanco, negro, rico, pobre, heterosexual, homosexual, que ese tipo de diferencias no tuviera el meollo en la vida realmente, que no importara, que lo que importara es lo que uno es y lo que uno se cultiva como ser humano, independientemente, que dejáramos de valorar a la gente, por ejemplo, que no valgo yo más por salir en televisión de lo que puede valer la señora que arregla mi casa, por ejemplo. Simplemente cada quien tiene una labor en la vida y cada quien vale exactamente lo mismo. Odontología de Marlon Becerra PBX 746-1111 de Marlon Becerra. Más potas de la vida que sea слó de Marlon no de Marlon Becerra LG